¡Lucha! Normalmente, todos podemos ocupar Mi canal Raider Venimos a dar cátedra de lucha libre Esto es Difunto y esto es Raider Donde quiera que nos presentemos Va a haber calidad y va a haber rudeza Así es, como lo hice Aquí mi compañero Difunto Donde quiera que nos presentemos Quiera ver a Difunto, quiera ver a Raider Vamos a dar cátedra de lucha libre La verdadera lucha libre Que es la del Consejo Mundial de Lucha Libre Acabas de decir muy bien dos elementos Que podemos decir en paralelo las carreras Lo que están viviendo hoy prácticamente De esos jóvenes a seguir Función tras función tienen oportunidades Y no las están desaprovechando ni uno de los dos Así es, como tú lo dices No las desaprovechamos Estamos preparados y tenemos las capacidades Para las oportunidades Que nos brinde el Consejo Mundial de Lucha Libre Cada vez que el Consejo Mundial de Lucha Libre Nos brinde oportunidades Difunto como Raider Sabemos aprovecharlas Y a la gente le va a gustar el trabajo Que hacemos como pareja Igual puede ser individual Pero la gente Vamos a estar en el gusto de la gente Tanto como Difunto o como Raider Difunto por tu parte Complicado a veces Y también son por años O sea en ese sentido Les cuesta más Pero es a veces una carrera de resistencia No tanto de velocidad Porque talento sobra dentro del Consejo Mundial Claro que sí Como tú lo dices Talento hay de sobra en el Consejo Mundial de Lucha Libre Pero Raider y Difunto Vienen por todas las canicas Venimos por las cabezas grandes No somos ningunos improvisados Traemos escuela Tenemos calidad Tenemos lucha libre Y sobre todo Tenemos rudeza Así es A la gente le gusta nuestro estilo Y mientras a la gente le guste nuestro estilo Ya sea aplausos Abucheos No vamos a dejar Que la gente nos humille A nosotros Nos gusta Humillar Al contrincante Siempre vamos a estar En el ojo del huracán Muchísimas gracias señores Y el mayor de los éxitos Gracias Muchas gracias a ustedes Por el espacio Y el mayor de los esxitos